Bueno, pues aquí tenemos la información ahora sí de último minuto. El exintegrante de One Direction, Liam Payne, falleció el día de hoy a los 31 años de edad al caer desde el tercer piso del Hotel Casa Azul Palermo en Buenos Aires, Argentina. Se encontraba en dicho país porque había asistido al show de su excompañero Neil Horan. Se reporta que la policía recibió una llamada de emergencia por un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o el alcohol, pero al llegar el trágico incidente ya había ocurrido. Liam saltó a la fama, hay que recordarlo, por ser integrante de esta famosísima agrupación británica tras haber audicionado en el exitoso programa The X Factor. A los 14 años de edad le sobrevive su hijo Baird, de 7 años. Descanse en paz, Liam Payne, y vamos a escuchar lo que están reportando los medios argentinos totalmente en vivo. Aquí lo tenemos. Pues faltan conocer más detalles, no sabemos exactamente... Aparentemente él se lanza. Pues sí, pero y al interior del lugar, por eso sí hay un... En el patio del lugar. Exacto, sí hay un... del hotel, ¿no? Tal cual. Pero por eso por la parte de la acera sí están dejando que vaya la gente, los autos y demás. Pero eso es una investigación en proceso y no nos podemos adelantar, como vemos también los medios que están allá, justamente en el lugar de los hechos, a ninguna conclusión todavía. Lo sentimos mucho, pobre muchacho. Totalmente. Qué pena, 31 años... Y con un hijo. ...de vida, un hijo de 7 años, y un presente importante y un futuro seguramente promisorio. Lo sentimos profundamente. Claro, y como lo decíamos hace rato y bien nos lo decía la güera, a lo largo del programa se seguirá desarrollando la información. Si es más información reciente, aquí la presentaremos el mismo día de hoy. Estaremos muy al pendiente para todas las fans y para todo el público en general. ¡Gracias! ¡Gracias!